Trabajo Gracias. Bueno, por eso no se ve en el gordo. ¡Jajaja! Sí, cuando acá está... ¡Ah! ¡Ya! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Qué gracia! Paso a las 64. Paso a las 64. ¿Qué dice? Es que se puede. Tecnológico endormido. ¿Vos ahí, Brian? No me gira el dinero. Atiende el niño, gracias. Atiende. Ven, Brian, ven, ven. No me llevo a la amiga. Tengo ropa. Tengo ropa. Deja que estemos al lado de ella. Tengo ropa. Tengo ropa. Tengo ropa. Sí, por eso. Sí, por eso. No se gane más. Te van a regañar. 50. No se cuenta. Estoy preguntándole a San Ricardo. No, no se cuenta. No, no. No, no. No, no. Se tranquilito. Ni tu miedo. Está terrible, mi hijo. Está problemático. Yo parezco una vieja loca por la calle Pobre Está muy falta de red Están esperando Y mire, está toda junta Tres juntas Y nosotros no fuimos de la parada Porque nos va a ir a este tiempo Y ese es lo más tonto que hay Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡57! ¡Aparela! ¡Aparela! ¿Se están en la barça? A las presidentas ¿S capacitán? ¿Tú empezaste? ¡No! ¿Se acercan? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, agarradito, Braia! ¡Espera que! ¡Agártelo! ¡Va para aquí! ¡Va para aquí! ¡Va! 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 ¡Aga! ¡Va! 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 Va! ¡Va! V-a! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.